Un día con una actividad realmente bonita porque pudimos agasajar a los adultos mayores en su día, porque hoy en el Día del Jubilado, desde la Coordinación de Adultos Mayores, se vino organizando esta actividad que tiene que ver con compartir, con fraternizar con los abuelos, con nuestros abuelos, en una jornada que los distiende, los que participan con bailes, con presentación de mesa, teniendo en cuenta que esto en el año 2020 no se realizó por la pandemia y el señor Intendente nos pidió justamente que veamos las posibilidades de que hoy se pueda realizar para darle esta jornada de alegría a los adultos mayores. Por suerte hemos tenido una buena convocatoria, lo que ha sido la organización muy prolija, porque no solamente participa a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social, sino a través de la Secretaría de Gobierno también colaborando con el personal de seguridad, el personal de tránsito, en el control de temperatura en la entrada al lugar, y esto hacía que tengamos la posibilidad de realizar este evento, obviamente presentando los protocolos respectivos para que esté aprobado y permitido la realización del evento. Bueno, yo creo que van a ver en las imágenes, me han recibido muy bien, me han hecho sentir muy feliz en esta primavera, han cantado conmigo, han bailado, yo me he sentido muy, muy, pero muy bien cantando todas estas canciones románticas que nos unen a todos los de nuestra generación, como los aquí presentes, entre los que me incluyo, y por supuesto también las canciones que también son de todas las generaciones, mis canciones de la fiesta de los estudiantes. Hemos cantado esas canciones que muchas generaciones, ya hace 38 años, las vienen escuchando al llegar cada primavera, como esta, en la que festejamos la edición número 70 de la fiesta nacional de los estudiantes. Quiero agradecer a la Municipalidad de Palpalá que me han invitado para hacerme feliz disfrutando de este momento tan, pero tan lindo. Feliz, 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 no la esperaba sinceramente porque yo no las conocía las otras candidatas, pero somos todas bonitas, hermosas señoras. ¿A qué sector representa usted? Acá de Palpalá, de la tercera edad, de barrio Belgrano, de San Cayetano. ¿Y cómo fue el día, cómo fue la jornada, teniendo en cuenta que usted sabía que iba a ser candidata? Y la previa fue, durante 15 días, fue trabajar como los adolescentes, armar la escenografía, todo, ser elegida en el grupo y para representarlos al centro. Y bueno, ahora ser reina de Palpalá es un orgullo muy grande y a la vez para el centro. Bueno, ¿cómo vio la fiesta, la organización? ¿Qué opinión tiene usted de lo que está sucediendo acá? Muy buena organización, es la primera vez que participo y la verdad me encanta, me encanta. Bien, bien, la organización perfecta.